Continuamos en CNS Noticias, Tuluá FS sigue en su recta final buscando el triunfo en el torneo profesional de fútbol de Salón. Este sábado se enfrentará al Quindío en casa. Bien, hablemos de esa fecha anterior, contra quienes se enfrentaron, ¿cómo fue el resultado? Bueno, veníamos con un resultado bajo, 3-2 de la visita al Espenalto Lima y teníamos el partido de vuelta aquí contra Guerrero Espijados. Teníamos que voltear un partido por diferencia de un gol y yo creo que el equipo trabajó toda la semana para eso. Presentamos un Guerrero Espijados donde allá conocimos las fortalezas de ellos, las trabajamos durante la semana y las contrarrestamos aquí en Tuluá. Yo creo que en el resultado se vio un partido que termina 7-2 con la serie a favor de nosotros y dándonos el paso a los cuartos de final. Muy bien, que se jugarán acá este sábado. Háblanos sobre esta fecha. Sí, claro, ya se vienen los cuartos de final. Venimos a recibir el campeón mundial de clubes, que es casi que es del Quindío. Un partido muy bueno, yo creo que va a ser un buen espectáculo y ya hasta el día de hoy hemos cumplido con lo que hemos cumplido los dos primeros años, que es estar en cuartos de final y este año queremos superar esa fase y yo creo que este año va a ser porque vamos a enfrentar a un cacique del Quindío donde viene aquí primera visita y tratamos de sacar el resultado a favor del sábado. Se espera obviamente de que ganen. Bueno, una invitación para que esas personas de acá de Tuluá puedan acompañarlos y como siempre hacerles esa barra tan merecida. Bueno, el sábado pasado quedó comprobado que la gente de aquí de Tuluá que nos acompaña es muy fundamental para el trabajo de los muchachos. Se vio una gradería totalmente llena donde el apoyo y el empuje de ellos sirvió para que el equipo acabe el partido adelante. Entonces esperamos que este fin de semana nos acompañe, nos llenemos el coliseo para que el equipo trate de sacar el resultado a favor y irnos con una buena ventaja para calar cada el próximo fin de semana.